Son corredores que corren en alturas de 3.200 y 3.600 metros, no son corredores de nivel del mar. Esperemos dar unos buenos resultados en la competencia de mañana y tratar de competir lo mejor que se pueda. Resultados mañana se sabrán. ¿Qué posibilidades tienen los de África en esta competencia? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder vencerlos? Bueno, los de África vienen de México, que estaban entrenando en una altura de 2.600, que nos van a hacer la pelea. ¿Van a trabajar en equipo? Claro, como siempre, estamos en Huancayo, Perú es lo primero y hay que trabajar en equipo y hay que tratar de que el primer lugar se quede aquí. Sí, orgulloso, agradecido y feliz de estar nuevamente en esta 28.28 edición de la Maratona Nacional de Los Andes. Un tema, para un entendido, como es este cambio de giro que ha tomado el programa Maratonistas, que lo conducía Pedro King, ahora hay otro programa con la conducción o la coordinación de Juan José Castillo, pero en forma descentralizada. ¿Cuál es tu concepto al respecto, Gonzalo Ardila Rey? Mira, yo creo que el programa era muy bueno, pero han basado el éxito en una sola persona y no es así. O sea, yo discrepo que Pedro King sea la única persona, yo no creo en lo mesiánico, que pueda sacar adelante el fondismo, porque el fondismo del Perú siempre ha estado arriba. Yo no creo que él haya generado los cinco clasificados, porque Judito Oribio, Gladys Tejeda, Inés Melchor, Emil Marisapana y Raúl Pacheco corren hace 20 años y siempre han sido buenos corredores. Y yo sí creo que si se ha confirmado por el IPD que él agredió a Gladys Tejeda, bien merecido el castigo, bien desaforado, bien expulsado, porque nunca, bajo ningún pretexto, se puede permitir la agresión. Bueno, yo respaldo totalmente la decisión de Francisco Bosa y de Aquito, del ingeniero Aquito, en el sentido que el programa tiene que seguir adelante y nada mejor que la conducción de Juan José Castillo y Serra y no unirse a aglutinarse alrededor de una persona como Pedro King. O sea, Pedro King ya venció su ciclo, busquemos uno nuevo. Agradecernos la oportunidad de Canal 21 y manifestarles, pues, que se me han dado una vez más presente en esta 28ª edición, ¿no?, para seguir apoyando lo que ya es una tradición a nivel de Huancayo. ¿Quiénes van a estar defendiendo las sedas, que lo han hecho muchos años, no es cierto, con el polo de Cemento Andino? Así es, así es. Nosotros tenemos un grupo de atletas, ¿no?, con quienes ya hemos establecido, digamos, un apoyo para esta competencia. Entre ellos, pues, destaca la participación, ¿no?, de Raúl Pacheco, está Miguel Malki, está Constantino León, está Vía Nueva, está Cóndor, ¿no?, de manera que ellos integran todo el equipo de Unacen, que va a estar en esta 28ª edición. ¿Qué es Unacen? Unacen es el nombre de nuestra nueva empresa. Anteriormente conocían ustedes a lo que es Cemento Andino S.A. La empresa ha sufrido un proceso de fusión con Cementos Lima, nos hemos juntado ambas, y de ahí sale una nueva denominación que se llama Unión Andina de Cementos, cuyas siglas son Unacen S.A.A. Muy bien, ¿algún nuevo proyecto de la empresa? Bueno, sí, como proyecto, ahora que ya somos una empresa ya mucho más grande, indudablemente hay proyectos, hay un crecimiento estratégico planificado, ¿no?, estamos, digamos, para ser líderes, consolidar nuestra posición de liderazgo en la industria de cemento, y tenemos, pues, todas unas fortalezas que seguramente nos van a ayudar en un tiempo muy corto. Amigos de Canal 21, un saludo cordial para todos ustedes. Una vez más, desde este momento, iniciamos la transmisión espectacular de cobertura total de Deporte 21. Estamos ya en Ataura con la cámara de Percy Molina, a unos minutos del inicio de la competencia. A 8 y media parten las damas, a las 9 parten los varones. Y partieron. Ahí está, entonces, partieron, señoras y señores. Ahí está el pelotón puntual entrando a la plaza de Atara. Miguel Malki en el primer lugar está, con el número 1, con Constantino León. ¿Quién más identificamos? El 101. Ahí está Miguel Malki corriendo con el número 9. También está, con el número 57, con Constantino León. Igualmente el 230, Soto de Huancavelica. Tenemos ya 3 minutos con 30, más de un kilómetro. Que se ha desarrollado en este momento. Tomando la delantera, Carlos Casallo. Ahí está Carlos Casallo con el número 57. Miguel Malki, ahí está. Y hay un muchacho que está jalando también. No sabemos quién es el muchacho que está sin número, pero ahí está corriendo parejo. Vamos a ver cómo se llama el que está. Guamán Mendoza. Ahí está Guamán Mendoza. Guamán Mendoza primero. Segundo, Carlos Casallo. Tercero, Miguel Malki. Cuarto, con Constantino León. Quinto, Soto de Huancavelica. En el sexto puesto, el número 133. Ahí está también Benjamín Quiplimo. Ahí está Abel Villanueva en línea con Raúl Pacheco. Ahí está Cristian Pacheco también. Está Miguel Condor Ureta. Ahí está también Isaac Quiplimo. Isaac el número 3. Isaac Quimayo. Ahí está Isaac. Edmundo Torres también metido en el grupo. Al igual que Florencio Bachacuay. Edwin Vilca está por ahí. Edwin Vilca. Metido también en el grupo. Ahí está Edwin Vilca. Más atrás con Constantino León. Se mantiene. Ahí está Guamán. El muchacho Guamán sin número. Pero está corriendo parejo conjuntamente. Con Miguel Malki. Al igual que Carlos Casallo. Soto con el 230. Ahí vemos a Constantino León. Tiempo de carrera. 8 minutos 43. Vamos a completar los primeros 3 kilómetros. Es Canal 21 llegando gracias a Cemento Andino. Cemento Fuerza. Ahora Cemento Andino es UNASEM. Unión Andina de Cemento. Construyendo oportunidades. UNASEM presente con Canal 21. En esta transmisión extraordinaria. Con nuestro lema. Milímetro a milímetro. Centímetro a centímetro. Metro a metro. Kilómetro a kilómetro. La emoción de la 28ª Maratón Internacional de los Andes. Solo aquí. En Deporte 21 por Televisión del Centro. Pioneros. En TV Huanca. Carlos Casallo no pierde la punta. Seguido. De Miguel Malqui. Sandro que se pone ahí. Ahí está Sandro. Igualmente con Constantino León. Más atrás vemos a... El número 3. Benjamin Kiplimo. Ahí está Kiplimo número 3. Está Isaac Kimayo con el número 2. También está... De Gassi con el número 6. Ahí los 3. Los 3 del África. Metidos en el pelotón puntero. Y se va acercando Paulino Canchania. Metiéndose en el grupo puntero. El que se va quedando es Florencio Machacuay. Con el 121. Y más atrás es de Uindilca. Que también se está quedando. Por lo tanto se reduce el pelotón puntero. Tenemos aquí a Carlos Casallo. Al número 133. Sandro. Igualmente ya se quedó Guamán. Está Miguel Malqui. Ahí está Miguel Malqui. Con Constantino León Marche cuarto. Quinto puesto para los Pacheco en línea. Tanto Raúl como Cristian Pacheco. Igualmente está Abel Villanueva. Más atrás vemos a Miguel Cóndor. Más atrás está Kiplimo. El número 3 Kiplimo. El 8 Edmundo Torres. Aquí se va reduciendo el pelotón puntero. ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 que están en el pelotón puntero. Y el 15º es Florencio Machacuay que se está quedando. Ahí está Florencio Machacuay. Que está a 7 metros de Mariano Soto. Que va en el puesto 14. Primero Carlos Casallo. Segundo puesto Miguel Malqui. Tercero Sandro. El cuarto puesto con Constantino León. Así está la carrera señoras y señores. Usted está en la sintonía de Deporte 21 para todo el mundo. A través de la www.canal21huancayo. Y está usted viendo. Y esto estará también en YouTube desde los próximos días. Sigue primero Carlos Casallo. En el segundo puesto está Miguel Malqui. Tenemos ya 14 minutos con 37. Tiempo extraoficial de Deporte 21. Tiempo extraoficial de la carrera. Vamos a ver el tiempo oficial. 14.56. Estamos por ahí. Tenemos el tiempo que es igual al cronómetro que está en el carro que toma la delantera. Cada vez que hay avituallamiento se anticipa. Se anticipa Cristian Pacheco. Ahí está Cristian Pacheco que ha tomado la delantera. 7 kilómetros y medio. 7 kilómetros y medio. 24 minutos con 30. De estos 12 saldrá sin duda alguna el vencedor de la versión 2012. El aplauso del público. La mejor marca técnica de la maratón. Lo ostenta con Constantino León. 33 con 25. Los 10 primeros kilómetros. Llega el primer lugar. Está Cristian Pacheco que está con una sed maldita. Porque cada vez que hay agua y chapató. Chapo hasta tres. Y esponja también. Ahí está Cristian Pacheco. En el primer lugar. Segundo puesto. Miguel Malki. Tercero con Constantino León. Cuarto. Raúl Pacheco. Quinto del Villanueva. Sexto. Carlos Casallo. Séptimo. Edmundo Torres. Octavo. Benjamín Quiplimo. Pasó al primer lugar. Con Constantino León. Con el número uno. Segundo puesto. Miguel. Tercero Cristian Pacheco. Cuarto puesto. Benjamín. Quinto puesto. Pacheco. Raúl. Sexto puesto. Abel Villanueva. Pasa al primer lugar. Benjamín Quiplimo. Pasó al primer lugar Benjamín Quiplimo. Prácticamente centímetros nada más. Segundo con Constantino. Tercero. Cristian Pacheco. Cristian Pacheco. Cristian Pacheco. Vamos a llevarse a la decisión de Matawasi. Y hay once competidores. Hay once corredores en el pelotón puntero. Esta es una transmisión que lleva gracias a Cemento Andino. Cemento Fuerza. Cemento Andino ahora es UNASEM. Unión Andina de Cemento. UNASEM construyendo oportunidades. En este momento 15 kilómetros. 49 minutos. Con 34 segundos. El tiempo. Para los 15 kilómetros. Vamos a pasar el puente. De Matawasi. Los de. Los tres de Kenia. Y de. Etiopía. Ahí están. Dentro de los 10. Vamos a ver. Hay cuatro de África. Ahí. Con Constantino Huancabelica. Abel Huancabelica. Miguel Huancabelica. Cuatro de África. Tres de Huancabelica. Y tres de Huancayo. Diez en el pelotón puntero. 130 metros. 130 metros sobre. El segundo grupo que ya se quedó. Aquí va Constantino primero. Cristian Segundo. Cuántos representantes de UNASEM hay. Con Constantino León corriendo con Cemento Andino. Ahora UNASEM. Raúl Pacheco corriendo con Cemento Andino. Ahora UNASEM. Unión Andina de Cemento. El 1-8-9. Abel Villanueva corriendo con UNASEM. El número 9. Miguel Valky corriendo con UNASEM. Unión Andina de Cemento. Cerca de Concepción. El pelotón puntero se reduce. El pelotón puntero se reduce. A nueve. A nueve corredores. Estamos alejándonos de Concepción. Vamos a llegar a los 20 kilómetros. 20 kilómetros. Una hora. Seis minutos. Seis segundos. Media maratón, señoras y señores. Hemos completado la media maratón. Una hora. Nueve minutos. Casi diez. Una hora diez. 22 kilómetros y medio. A pase de agüita le hice. Es que le dijo en africano y no le entendió. El pelotón puntero que se reduce a dos, cuatro, seis corredores. Y vamos a completar los primeros 25 kilómetros. Zona de avitoyamiento. 25 kilómetros. Una hora. 22.50. Y primero con Constantino León. Segundo puesto, Reúl Pacheco. Tercero, Miguel Balqui. Cuarto puesto, Jaile Mariano Negasi. Quinto, Paulino Canchaña. Vamos a completar los 30 kilómetros. Una hora. 34.19. 30 kilómetros. Una hora. 40.9. Una hora. 40.9. Los 30 kilómetros. En cuanto a damas, entonces, tenemos a Gemeli. Ahí detrás de ella está corriendo Gladys Tejeda. Y detrás, Clara Canchanga. Aquí está trepando con Constantino. Lo vemos más entero. Ah, con Constantino. Totalmente sudoroso. Raúl Pacheco. Ahí están terminando la trepada. Y aquí vamos a ver quién define. Ahí está Constantino. Raúl Pacheco. Esto es bravo, muchachos, señores y señores. Y aquí está Inés Melchor. Con el 318. Inés Melchor, que debe ser la número uno hasta el momento. Inés Melchor primero. Ahí está Inés, señores y señores. En este momento. Lo va a pasar con Constantino y Raúl. No se desprenden. Y ahí está Inés Melchor. Primer lugar en damas Inés Melchor. Segundo puesto, Judito Oribio. Tercer lugar está la de Gemeli, de Kenia. Cuarto lugar, Gladys Tejeda. Quinto puesto, Clara Canchamia. Aquí está Constantino. Tomando el primer lugar. Constantino primero. Dos horas, un minuto. Tiempo de carrera. Ahí está el público saludando a Constantino León. Estamos pasando por la municipalidad de El Tambo. Dos horas, siete minutos con diez segundos. ¿Qué tal ritmo de Constantino? Dos horas, trece con diecisiete. Dos horas, trece con toda seguridad. Ve a riesgo. A indicar que va a mejorar la marca técnica. La calle Real del centro de Huancayo. Va a haber nueva marca técnica. Ahí está con Constantino. Dos horas, diecinueve, veinte. Dos horas. Dos horas, veinte, cuarenta y ocho. Nueva marca técnica. Dos horas, nueva marca técnica. Gonzalo. Raúl Pacheco. Dos horas, veintidós, treinta y uno. Inés. Llegó Inés. Primer lugar en damas. Ahí está tercero, Paulino Canchabia. Dos horas, veintitrés, treinta y cuatro. Está llegando en el cuarto puesto, Negasi. ¿En qué momento la dejas a Judith? En Cajas, faltan diez kilómetros. Los chicos de la asociación me han estado hablando en qué momento tenía que acelerar el paso. Me han dicho que en Cajas. En el año aceleré un poco. Y creo que llegué aquí casi entera, porque no llegué bien cansada, nada. Unión Andina de Cemento, apostando con el señor César de la Cruz, representante de esta nueva empresa. Cemento Andino ahora es una CEM. Unión Andina de Cemento, construyendo oportunidades. Para conversar ahora con Constantino León, con ello estaremos cerrando nuestra participación en esta transmisión maratónica de Deporte 21. Estoy feliz de haber ganado esta competencia otra vez y he puesto un nuevo récord, ¿no? Batiendo mi propio.